Yo nunca lo había visto de un concierto en una semana de anticipación y Jorge tampoco, ¿no? No es común, de hecho esto es historia y nosotros en cerca de 350 venues que tenemos no había pasado como artista cuatro días antes anuncia un show, así que esto es único. Hace dos semanas atrás, que la semana pasada fueron teasers, que levantamos unos billboards verdes e hicimos toda esta logística sin confirmar al artista, pero para crear un hype. Porque era como yo le decía, mira, nosotros tenemos que empezar con algo porque es muy poco tiempo y obviamente yo sé que el tipo está en el mejor momento de su carrera, pero no sabemos que iba a vender tan rápido. Y entonces ahí es que lanzamos esos teasers y todo el mundo ahí como que respondió súper bien y ahí fue que yo dije, nada, vamos a estar bien, esto se va a vender. O sea, Puerto Rico es una plaza muy importante para el mundo urbano y más exponentes que son de Colombia o fuera de Puerto Rico, tú sabes, que lo toman bien en serio Puerto Rico, como esto es la cuna del reggaetón y todo el mundo le da mucha importancia. Y llenar esto de esta manera, están súper felices. Nosotros estamos a días de culminar nuestro año fiscal que acaba junio 30 y vamos a acabar un año histórico, así que esto es súper positivo, pero vamos a acabar ya un año histórico con dos eventos ahora sold out que tiene un efecto directo de como un millón y medio y los efectos multiplicadores tienen un efecto adicional de como 750 mil dólares para la economía. Eso son toda la economía colateral, beauty, ropa, cenas, así que es impactante para la economía local. Estás hablando casi de 2.2 por noche de efecto económico para el coliseo y para el destino.